FIB Digital Producciones Hola, mi nombre es Anel Valdés Salazar, nací el 25 de septiembre del año de 1996 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Mis padres son Anselmo Valdés Oviedo y Elsa Alice Salazar Valdés. Estudio actualmente en la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Coahuila en el primer semestre. Tengo dos hermanos que son Rayfel y Cassandra, con quienes he compartido grandes anécdotas y experiencias. Somos una familia unida y grandiosa, la pasamos muy bien juntos. Me gusta compartir mis cosas con mi mamá, es sin duda mi mejor amiga, porque siempre me ha sabido apoyar en las buenas y en las malas. Sé que siempre, a pesar del tiempo y la distancia, contaré con ella. Y en mi corazón llevaré por siempre sus consejos y su ejemplo. Gracias mamá. A mi papá, quiero decirle que lo amo, que siempre lo he admirado por la tenacidad que ha demostrado para sacarnos adelante. A mi mamá, a mis hermanos y a mí. Quiero decirte que jamás te defraudaré. Gracias por la confianza y por el gran amor que me has dado siempre. Sé que como todo padre, me has demostrado que me amas. Porque me quieres y sabes que aunque a lo mejor nunca te lo diga yo, a ti también te quiero muchísimo. Gracias papá por todo tu amor y confianza, siempre seré tu bebé. Mis pasatiempos favoritos son, pasear con mis amigas, cantar, bailar y jugar fútbol. Tengo muchos amigos, pero las mejores son Evelyn, Giselle, Alejandra, Jocelyn, Jennifer e Idalia, con quienes paso siempre grandes momentos. En estos 15 años, quiero agradecer primeramente a Dios por haberme permitido disfrutar estos años de mi vida. A mis padres que me han mostrado siempre el camino. A mis hermanos, a mis abuelos, Félix y Conchita, que aunque ya no estén conmigo, los llevo siempre en mi corazón. Así como a mis abuelitos Aurelia y Raymundo. Decirles que los quiero mucho y que siempre me han servido sus consejos. Muchas gracias por estar conmigo en estos momentos tan especiales. A mis tíos y a mis familiares que vienen de lejos, gracias por estar aquí. A todos ustedes, gracias, que Dios los bendiga. A la Virgen Santísima le pido que me ilumine por el camino del bien. Que me dé su sabiduría para afrontar los problemas futuros. Que me guíe para ser siempre una joven sana y con ilusiones de salir adelante y saber valorar a mis padres. Por eso y muchas cosas más, gracias Señor por mis 15 años. Ven. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!